Buenas noches mis zánganos y zánganas, como siempre hoy nos reunimos para reírnos de nuestras desgracias y armar la regazón con el bachi, la chayo y sus secuaces. Sorry, Sandys, si esto no les gusta, no me importa lo que les disgusta. Yo soy Nidia Monterrey y esto es ¿Qué es zánganada? Hoy vamos a hablar de la canción que está causando revuelo en las redes sociales. Aquí se las dejo. Cuando estoy con vos, este dolor es compartido. Ah, como vieron, es nada más y nada menos que la canción que sacó Juan Coca. Ay, a menos que ustedes hayan creído que me refería a la de Shakira. Por favor, si la Chac no le llega ni a los talones al Juan Cookies, que lleva millones y millones de reproducciones en YouTube. Si se está peleando con la Shakira para ver cuál de los dos se lleva más premios por esos temazos. No anden agarrando a la gran vara. Si no me captaron el sarcasmo, aquí se los explico barajadito. Pues Juan Coca no es más que otro traumado y frustrado de esta familia que se inventan cargo y talentos nada más porque pueden pagarlos de nuestro billetito, por supuesto. Pero son tan malos, pero tan malos que la gente ni por hacerle broma va y los ve. Porque por lo menos Israel Anusa, ¿se acuerdan? Israel Anusa vendiendo su gorra en las calles hacía sus propias producciones. Y aunque el maje vaya fuera de ritmo. Ritmo que de oriente a occidente se extiende como psicosis en todas las mentes. Ritmo, R-I-T-M-O. Ritmo, psicoletra que te ponen a gustar. Y siempre estás listo con el ritmo que te pone a bailar. Te pone a saltar. Así la gente lo ve. Tiene más de 500 mil reproducciones y hasta club de fans en España. Pero a ese Juan Coca yo creo que no lo ve ni su mamá. Porque desde hace un mes que subió la rola y no supera ni siquiera llega a las 2 mil reproducciones. Y de esas mil, perdón, de esas mil y pico, seguro unas mil son del mismo. Y de algunos trolitos que seguro le pagaron pues para hacerle un poquito mejor el capricho. Lo siento Juanquis, pero estos datos los digo para que te mortifiques, mastique, trague, trague, mastique. Y hablando de frustrado de esa familia. La siguiente es la Rosario. Que aunque tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Y después de protagonizar un pochinche en público con Dani en fin de año, ahora el violín apareció en público diciendo que la Chayo es su co-presidenta. Porque ella ejerce funciones de una presidenta. Y que en Nicaragua lo que hay es una co-presidencia. ¿Ven lo que les digo? Hablan paja, inventan cargos, se ponen nombre. Aunque ella sepa muy bien a la hora que se va a dormir en su conciencia que nunca va a llegar a ser presidenta. En fin, Dani, ahí tenés a tu co-presidenta. Que claramente es igualita que tú. Pa' tipos como tú. Yo por lo pronto me despido invitándoles a reaccionar, comentar y compartir. Porque nosotros no tenemos regalías como la Shakira para pagar la deuda de Hacienda ni de ningún otro lado. Porque en Nicaragua solo andamos palmados. Por eso aquí seguimos trabajando. Hasta la próxima.